¡Suscríbete al canal! 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 Bájate, 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 se va a caer, se va a caer, se va a caer, se cayó. Fíjate. ¿Qué pasó? Se cayó. ¿Quién? La niña. ¿Cuál niña? ¿Cuál niña? ¿Cuál niña? ¿Cú cre Что cháu? Segundo, pero no, recentemente sí, las caer en la moza, se va a caer. �